María Ángela, te he hablado de mis sentimientos. Tú los conoces bien. Sí, Leonardo, pero no... Ya te lo he dicho. Soy un hombre que habla de frente. Sé bien que apenas acabamos de conocernos, pero para mí ha sido un tiempo más que suficiente para quererte, para respetarte. Este tiempo ha sido suficiente para aprender a amarte. Leonardo, no... ¡Gracias!